Saludos, Mau, compañeros, muy buena tarde, justamente aquí desde el Acron, y es que hoy el equipo del Guadalajara trabajó en estas instalaciones para preparar su duelo ante la escuadra de Santos Laguna, entendiendo que de local tal vez no han brindado las mejores actuaciones, que no han tenido los mejores resultados de los 18 puntos que tiene el rebaño, solamente cuatro han sacado de este inmueble y por ende hay una deuda con los aficionados para el compromiso de este fin de semana contra la escuadra de La Laguna. Hoy habló el técnico Velko Paunovic, a quien vamos a escuchar, insiste con este tema, de que todavía no se gana nada y que quiere seguir con unas chivas que sean sumamente combativas. Vamos a escuchar. Bueno, contento, uno tiene que estar contento porque hay obvias razones de la mejoría que estamos buscando y hablando y de trabajo, pero no satisfecho porque uno quiere siempre más. Nadie se cansa de ganar, nadie quiere en este momento parar este gran momento que atravesa el equipo y por lo tanto yo lo que quiero es que el equipo tenga hambre, que cada jugador tenga hambre de alcanzar, de ganar, de trabajar, de mejorar y estoy seguro de que esto es lo que nos va a llevar adelante. Lo que pretendemos es seguir mejorando y no tener que llegar a esos puntos críticos donde nuestro ímpetu siempre nos va a ayudar, pero buscar ahora ser más maduros en cómo afrontamos los partidos con muchísima, digamos, mucha presión en los últimos momentos y no solamente eso, sino exigencia. La exigencia, cuando el rival nos exige, tenemos que seguir siendo sólidos y capaces de hacernos con el balón para no, de esa manera, no darle la oportunidad de atacarnos y de crearnos peligros. Y bueno, pues, ahí justo las palabras de Belko Paunovic, el técnico del equipo del Guadalajara, quien pues daba estos conceptos, no pruebe el compromiso ante el Escuadra de la Laguna. Hay buenas noticias porque Antonio el Pollo Briseño ya comenzó a trabajar con sus compañeros, sin embargo está en esta readaptación al esfuerzo, en la puesta a punto y todavía es complicado pensar que lo veremos este fin de semana, sin embargo ya está ahí, trabajando en campo y a la espera de que pronto, tal vez la siguiente semana, cuando enfrenten a Puebla, pueda estar ya con el primer equipo, Mau. Jesús, hemos reconocido aquí en la mesa de fútbol picante a lo largo de los últimos días el trabajo de Fernando Hierro y del técnico Paunovic. Yo te quiero preguntar por Fernando Hierro. Fernando Hierro, ¿cómo es el día de Fernando Hierro en el Guadalajara? ¿Qué tan cercano está con el equipo? ¿Qué tan cercana es su relación con el cuerpo técnico? ¿O qué tan alejado está de lo que es la vida diaria del equipo? Te lo pregunto por cómo vemos hoy por hoy al conjunto del Guadalajara jornada tras jornada. Mira, es un personaje, es un tipo que está pegado, se está en los entrenamientos viendo al pendiente, pero no, o sea, no es de estos de hacer aspavientos y manotear y hablarle al jugador, no, no, no. Él va, observa, está al pendiente. Cuando los jugadores de Chivas han sido valorados por médicos externos, siempre asiste a las valoraciones, está en la cirugía, bueno, en el postoperatorio de la cirugía, o sea, en ese sentido es muy cercano con el futbolista, pero tal vez no vende tanto esa parte, ¿no? El trabajo de Fernando Hierro es mucho más de oficina, el estar planeando qué refuerzos pueden venir, a quién puede convencer de que venga Chivas, el tema de contratos, las cuestiones de las bajas, de las altas, entonces, a pesar de ser una figura de talla internacional, tanto dentro del terreno de juego como en los puestos de pantalón largo que le han tocado, es alguien que trabaja de manera muy discreta, al menos ante la prensa y los medios de comunicación. Mi querido Bernal, te mando un abrazo grande, dos cositas. La primera, entonces, ¿quiere decir que Hierro siempre está ahí, no viaja, no va a España, siempre está ahí? Y la segunda, ¿se supone que Alexis Vega va bien, estaría para el clásico, que es en un par de encuentros? Saludos, Pietra, buena tarde. Sí ha ido a España Fernando Hierro, pero es por temas de, bueno, todavía de mudanza y demás, y situaciones que tenía que arreglar por allá, pero yo creo que el tiempo que ha estado desde que llegó a Chivas, bueno, excepción del Mundial de Qatar, porque era un compromiso que ya tenía, habrá estado un 80, un 90% del tiempo aquí en la ciudad. Sí, insisto, sí ha hecho viajes, pero es por estas cuestiones, pero él radica aquí, vive aquí y aquí se la pasa en la ciudad de Guadalajara. Con respecto a Alexis Vega, de acuerdo al parte médico que entregó Chivas, a partir de esta semana y hasta la semana previa al Clásico Nacional, es donde Alexis se pudiera recuperar para estar ya con el equipo. De hecho, hoy subieron algunas imágenes a las redes del Guadalajara, donde también Alexis ya se le ve entrenando en campo, pero lo hace por separado. Entonces, si todo camina como se espera, el próximo 13 de marzo podría estar de vuelta y comenzar a trabajar de cara al Clásico Nacional. ¿Algo con lo que quieras cerrar este contacto, mi querido Jesús? Nada, platicarles simplemente, Mau, que será mañana y pasado cuando Chivas regrese a entrenar a Verde Valle. Ayer lo hicieron en la Universidad Panamericana, hoy lo hicieron aquí en el Estadio Acron para adaptarse al tema de la cancha y cerrarán su preparación ahora sí en Verde Valle. Así es que seguramente por ahí nos veremos mañana y pasado mañana. ¿Ya calmada la tormenta con el Guacho Jiménez? ¿Qué tormenta? ¿La que ha generado Jesús se moda la cara? No, no, no. A ver, es un portero que no es seguro, Dionisio. La vez pasada contabilizamos los errores que había tenido el certamen anterior, los que tuvo en la pretemporada y bueno, hasta ahora ha cometido un 1-0. Ha atajado bien la mayoría de los partidos, pero habrá que ver todavía lo que pasa con él. Perfecto, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias a Jesús Bernal que está afuera de este maravilloso estadio de Guadalajara. Ahí cerquita hay unos buenos pollos, pollos a la leña. Un día que casi no llegó una transmisión de las Chivas, me detuve ya con un buen pollito. Abrazo, Jesús. Luego, en un par de semanas también los van a visitar, ¿no? No sé a qué te refieres. Ah, perdón, me confundí. Me confundí. Ya el otro día, el otro día leyendo un estudio, efectivamente, ¿no? Porque mencionabas lo de Guadalajara, uno de los mejores estadios. Primero es el de Monterrey, segundo el ser Guadalajara en el país. Y coincido, fíjate. Y coincido, sí, sí creo que es mejor el de Monterrey. Me gusta más este. El de Guadalajara es muy bonito. ¿Sabes qué tiene el gigante de acero? Sí, no, lo que pasa es que con el gigante de acero necesita mucho mantenimiento en su momento, porque si no se empieza a ver viejo por el acero, ¿no? Si se oxida, es el problema que puede tener. Y adentro, tengo entendido que se sigue sintiendo mucho calor. Sí, sobre todo en la cancha. No, en la cancha, sí. Bueno, queda aclarado el tema de Fernando Hierro, ¿no? Con lo que nos cuenta Jesús Bernal, un tipo que trabaja. Tú eras el de la duda. Sí, sí, sí. Yo tenía esa duda porque yo he reconocido a lo largo de los últimos días que Fernando Hierro ha hecho un trabajo impecable, alejado de todos los reflectores y entregando resultados. Porque si bien es cierto, el director deportivo no está para poner la alineación, el director deportivo no está para marcar los goles, el director deportivo sí es muy importante en la planeación y en el diseño. Y en eso me parece que hoy por hoy el Guadalajara no se puede quejar. ¿Pero tú tenías duda de que no estaba Hierro presente en Chivas? ¿O cuál era tu inquietud? No, no. El problema es que yo no lo podía, al no estar ahí en el día a día, yo no lo podía confirmar. ¿Ah, dirías que Jesús te confirmara? Me llegó un mensaje después de hacer un picante esta semana y me decía, no, no, Fernando Hierro viaja mucho a España, ni siquiera está en el día a día. Bueno, pues por eso se lo quise preguntar. ¿Fuente confiable te lo dijo? No, por eso se lo quise preguntar a una fuente confiable. Pero que sí ha viajado, pues lo dice Bernal y es lógico. Es natural. Pero viene a vivir acá, tiene algunos detalles por allá, pues habrá ido, no sé si una vez, dos veces, nos ha dicho Bernal, ¿no? El 90% de las ocasiones está ahí en Guadalajara. Lo que es una realidad es que es un tipo que ha venido a trabajar, que no se mete o no le busca el protagonismo mediático, que le delega la responsabilidad al cuerpo técnico y que trabaja de puertas adentro. ¿Podrá a unos gustar un estilo u otro? Al final esto es lo que está haciendo Hierro y de momento le está resultando bien a Guadalajara, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y eso de la mano, Pietra, con el trabajo de Paunovic, ¿no? Pues sí, pues sí. Yo más criticaba a su llegada eso, ¿no? De repente criticando con lo que, con base en lo que se ha vivido antes, ¿no? Del conocimiento que puedas tener de la liga. Pero a veces te das cuenta que si el directivo está completamente convencido de a quién trae, sabe que le va a dar resultado, que hasta el momento es lo que hemos visto, ¿no? Estamos a la mitad del torneo, pero realmente el equipo va muy bien. Y ha mejorado muchísimo. Ahora, tiene que mejorar en casa. El mismo técnico lo sabe, cerrar mejor los partidos, ¿no? No permitir que los equipos nos ataquen y se nos vengan encima en los cierres de los juegos y en casa sobre todo. Ver un equipo fuerte en casa. Pero está bien que tanto Fernando Hierro como el propio Paunovic, o aunque Paunovic constantemente está más cerca de la prensa por el tema que tiene que salir a dar las conferencias de prensa por lo general después de un partido, ahora lo escuchábamos, de que se mantengan hasta este momento en silencio, tranquilos, calmados, que no salgan y de pronto por el paso del equipo, cuarto lugar o tercer lugar, 18 puntos y ahí estamos. Entonces, antes de tiempo empiecen a hablar. No, ya ven, para aquellos que no confiaban en nuestro trabajo, porque también sería mal. Todavía el torneo, como bien dices, es la novena fecha. Hasta el momento, Chivas, por lo menos en la mayoría de los partidos, tiene importantes puntos. En el funcionamiento empieza a levantar. Pero imagínate que al final del torneo de pronto se caiga y entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, qué bien por ellos. Se mantienen, guardan mesura, no se suben a ladrillo, no se marean y de pronto no empiezan a candidatear a Guadalajara para ser campeón como algunos en esta mesa. ¿Como quién? Algunos en esta mesa, mi querido Ada. ¿Yo ayer candidate a Chivas para ser campeón? Sí, 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 claro. ¿Estás seguro o estás levantando falsos? No, ahí pedimos, va, por favor. Perfecto. Lo único que dije y te lo reitero, porque me queda claro que no lo entendiste ayer, fue que después de este arranque de Guadalajara, donde muchos, si me incluyo, dudábamos que pudieran dar como está ahorita, ya valdría siendo tiempo de reconocerle lo que está haciendo Paunovic. Pero se le ha reconocido. Es lo único que pedí. Pero se ha reconocido. Es lo único. Y tú quieres que en ese reconocimiento pongamos a Guadalajara como candidato al título. Fueron a Tigres y le ganaron en su casa. Fueron a Pugas y le ganaron en su casa. Fueron con el campeón y le empataron al Pachuca. Y tiene su mérito. Y lo dice Paunovic, y lo reafirmo yo, le falta todavía mucho a Chivas por mejorar. Y tiene su mérito, pero acuérdate que a veces los resultados en la misma temporada regular no significa que se repitan en una liguilla. Y si no, ahí está. Ahí está el ejemplo en América. Ahí está el ejemplo en América. Le ganó 3-0 a Pachuca. Y acá los americanistas, no, ya dénle el título y no sé qué y no sé cuánto. Y antes de arrancar la liguilla, ¿para qué se juega si América va a ser el campeón? Hablas con voz de experiencia. Vino, vino. No hablo con voz solamente de experiencia, sino que conocemos el sistema del fútbol mexicano. Y parece que a veces a ti te gana demasiado la playera. Nada, nada. Te gana demasiado la playera. ¿Para pedir que se reconozca Guadalajara? ¿Por eso me gana la playera? No, por quererlo poner ya prácticamente en la fecha 9 que le entreguen el título. A ver, que le entreguen el título. A ver, te lo puse en la felicitación. ¿Qué necedad la tuya, Dionisio? Pues si te está diciendo que no lo dijo. No, sí lo dijo. Está seguro. Sí lo dijo. Guadalajara tiene que ser candidato y contendiente al título. Ayer se puso de terco. Tiene que ser siempre. Ayer se puso de terco contra Paco Gabriel de anda contra Mario Carrillo y contra mí. ¿Por qué no lo poníamos de contendiente dentro de los cinco que estaban? Y ahí está. Ahí está el VAR. Sí, ya le ganó a Monterrey. Ah, volvemos a ver. Una cosa es contendiente y otra cosa es que lo vea de hacer campeón. Sí, claro. Sí, pero dentro de los cinco que establecimos, no lo pusimos. Ahora, pero vamos. ¿Por qué no lo vas a poner si está en cuatro? Sí, pero no solamente yo. También Paco Gabriel y Mario Carrillo pusieron a Guadalajara que no era contendiente. Ahora vamos por partes. Más allá de pensar en el título, por partes. ¿El Guadalajara avanza la guía dentro de los primeros cuatro para ustedes? Yo creo que va a estar difícil, muy difícil, pero ese debe ser el objetivo. Porque también hay que ir paso a paso y un muy buen paso sería que el Guadalajara se metiera entre los primeros cuatro. Pero ¿A ti? No. ¿Mantenemos a Tigres, a Rayados, a Pachuca y a América? No, no hay que descartar Toluca, por ejemplo. ¿Toluca? Toluca empieza a agarrar pasito. Por eso se me hace todavía más complicado. ¿Y Pachuca se empieza a desinflar? No lo sé, tiene dos partidos de perder, pero ahí están. Entre esos seis van a clasificar cuatro y yo creo que uno de los que se queda afuera es Chivas. Exactamente. Qué bueno que usted me capta mis pietradatos. Porque luego los suelto ahí, o sea, los estudio, los preparo, los suelto y nadie se da cuenta. Usted sí se da cuenta porque me capta. Un tema, no es que quiera traer a colación, pero pensando en estos, en el acomodo de estos cuatro, el calendario más bravo para Guadalajara ya pasó. Ya pasó Monterrey, ya pasó Tigres, ya pasó Toluca, ya pasó Ciudad Universitaria, ya pasó Pachuca. Ahora viene en el papel un calendario más accesible para Guadalajara. Menos complicado. Menos complicado. Caso contrario para América, que le viene un calendario muy difícil.